En Zabatón, en Zabatón, en Zabatón, yo le pongo alegría a mi lindo Ecuador En Zabatón, en Zabatón, en Zabatón, en Zabatón, mi gente, baile el sabor Ha llegado aquí la hechicera con mucho sabor y diversión Gozo mi gente, baile mi gente en Zabatón Hecho para la gente alegre en este programa que es súper chiebre Que le pone ritmo y alegría a toda mi gente, premios, concursos y mucha información A quien estallaron pa' ponerte diversión En Zabatón, en Zabatón, yo le pongo alegría a mi lindo Ecuador En Zabatón, en Zabatón, gozo mi gente, pa' un sabor A quien traigo vitamina pa' llenarte de emoción Gozo mi gente, baile mi gente en Zabatón Baila, presea, que todo tal se le da Para mi gente alegre que se prende mi filtrón En Zabatón, en Zabatón, yo le pongo alegría a mi lindo Ecuador En Zabatón, en Zabatón, gozo mi gente, pa' un sabor Que se muerda mi gente, que se prende el vacilón Gozo mi gente, baile mi gente en Zabatón Baila, presea, que todo tal se le da Para mi gente alegre que se prende mi filtrón En Zabatón, en Zabatón, yo le pongo alegría a mi lindo Ecuador En Zabatón, en Zabatón, gozo mi gente, pa' un sabor En Zabatón, en Zabatón, yo le pongo alegría a mi lindo Ecuador En Zabatón, en Zabatón, que se prende, que se mueva la alegría de tu fiesta En Zabatón, en Zabatón, que no pare, que no pare, que mi gente se amanezca En Zabatón, en Zabatón, arrepaga, arrepaga, pinta, 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 pinta En Zabatón, en Zabatón, yo le pongo alegría a mi lindo Ecuador En Zabatón, en Zabatón, ponle alegría, gozo Ecuador En Zabatón, en Zabatón, yo le pongo alegría a mi lindo Ecuador